garantizar una educación de calidad para los jóvenes esta fue una de las grandes promesas de campaña del presidente gustavo petro y que hoy se cumple este 13 de febrero el gobierno nacional y con la presencia del presidente gustavo petro se inauguró la nueva sede de ciencias humanas de la universidad industrial de santander esta nueva sede tiene una infraestructura de 14.000 metros cuadrados y está completamente dotada con tecnología y mobiliario además es un espacio moderno de nueve pisos y beneficiará alrededor de 3.500 estudiantes el presidente petro por supuesto fue recibido en medio de aplausos petro por supuesto ¡Gracias! También se puede observar la alegría de muchas de las personas que están presentes en esta inauguración y que, por supuesto, no dudaron en mostrar su agradecimiento con las gestiones realizadas por el Gobierno Nacional. ¡Gracias! 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 Luego de esta inauguración, el presidente se trasladó a Málaga, en donde anunció la creación de una nueva sede de la Universidad Industrial en este territorio, haciendo énfasis en que esta providencia tenga una universidad de calidad digna y gratuita. Escuchemos aquí las afirmaciones del presidente. Sí, nuestra decisión es que García Rojiga tenga una universidad de calidad digna y gratuita. ¡Gracias! 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 Y no la podemos hacer en inversiones tan pequeñas cada año que los jovencitos de hoy que quisieran estudiar en esa universidad ya sean abuelos cuando la inauguren. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso no puede ser porque las expectativas de la vida cambian totalmente. La ministra de Educación seguramente no es la partida necesaria, siempre faltarán recursos, pero la hemos dotado de un buen presupuesto para hacer infraestructura universitaria pública superior. ¡Gracias! 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 Y para garantizar gratuidad, que he pedido sea gratuidad universal, este tema no lo hemos alcanzado en el Congreso. gratuidad universal es que todo ser humano, solo por ser ser humano en Colombia, pueda acceder gratuitamente a la universidad. gratuidad universal, su favor, también simplemente o por ser humano en Colombia y Followed by a Эntiznaz y se ANZUR